Con este ejercicio yo voy a aprovechar para explicar otros temas Un tema fundamental, no otros, un tema fundamental Que se denomina regla de la mano derecha Alguien podría preguntarse a esta altura para que necesito eso De ahora en más, la regla de la mano derecha va a ser fundamental para muchos, muchos temas Desde el producto cruz o producto vectorial hasta rotaciones, etc. Más adelante Bueno, vamos a ver dónde surge esa necesidad de establecer una regla Para saber qué es un giro positivo, un ángulo positivo Muy bien, a mí me dicen, vamos a analizar cada una de esas condiciones Y me dicen que el vector B, cuyas componentes o coordenadas debo hallar Está estampado en el plano IZ, o sea, está contra esta pared, por así decirlo De ahí saco una primera condición, o una primera ecuación Que la componente en X es 0 Mi vector B, obviamente lo voy a tener definido cuando tenga estas componentes Ya sé que esta vale 0 Si no, no estaría en el plano IZ Después me dicen que su norma vale 2, o sea, la longitud total del vector del origen al punto es 2 Y el ángulo es más pi sobre 6 A partir del eje I Muy bien El ángulo es, no hay ninguna cosa rara Tita I igual a pi sobre 6 Que equivale a 30 grados ¿Sí? Ahora Este ángulo, así, ¿por qué es positivo para allá? Y porque es en contra de las agujas del reloj Pero es en contra de las agujas del reloj Si yo me paro acá Y miro para allá Porque si yo llego a estar ubicado en el eje X negativo Y lo miro de atrás Imagínense que estoy mirando de atrás de esta pared ZI Este giro, así A ver si se ve mejor ahí Girarlo Así Para mí es a favor de las agujas del reloj Para ustedes, que están viendo el video El giro de este lápiz Es en contra Para mí es a favor Póngase frente a un amigo o compañero Y discutan ¿Para qué lado es positivo y negativo? De acuerdo a donde lo mira Bueno, ahí es donde aparece La necesidad de la regla De la mano derecha Siempre que yo hable de giros Voy a tener que considerar Que me paro En un eje En una posición Respecto de un eje perpendicular Que sea positivo Nunca del lado negativo ¿Por qué se dice regla de la mano derecha? Porque una forma rápida de ver esto Y no confundirse Es Tomo mi mano derecha Pongo el dedo pulgar Como diciendo Ok Un like Que moderno Ese dedo lo hago apuntar Hacia el lado positivo de mi eje Y Los otros cuatro dedos Indican Cómo es el sentido de giro positivo Si yo pongo esto A lo largo del eje X Mi dedo gordo Mi dedo pulgar Apuntando al positivo Mi sentido es así ¿Ven? Mis dedos indican Cuál es el sentido positivo Si a mí me hubieran dicho Que esto es Respecto del eje Z No podría haber dicho que es para acá Tendría que haber dicho también De acá para acá es positivo Siguiendo esta idea En un ejercicio más adelante Uno o dos ejercicios más adelante El eje de rotación Es el eje Y Y cambia completamente esto El sentido positivo Va a ser desde el Z Hacia el X ¿Ven? Pongo mi dedo pulgar Apuntando para el Y positivo Y mi eje Z Cuando gira Se va a encontrar con el X Y este es el sentido positivo Es como que yo me paro acá Y miro esto Y ahí tengo el sentido positivo En contra de las agujas del reloj Esto vale para momentos de las fuerzas Vale para un montón de cosas Más adelante para el producto vectorial Etcétera Así que ténganlo en cuenta ¿Sí? Yo después lo voy a repasar en esos ejercicios Pero ahí está la importancia De hacer uno por uno los ejercicios En cada ejercicio Debe surgir Una duda nueva Debe aclararse un nuevo tema A veces cometen el error De estudiar con parciales Con modelos de parciales O de finales Y eso no les sirve para aprender Les sirve para hacer un bestego Bueno Continúo con esto Ahora miro acá Y digo La componente Ni Veni Es el cateto adyacente Está asociado al coseno de este ángulo O sea que B en i Era Es La norma de b Por el coseno del ángulo tita Subi No, pero en i era con seno Sí, antes Cuando estaba en el plano xy Ahora estoy en otro plano En el plano iz Y tengo que replantear eso Esto me queda 2 por el coseno de pi sobre 6 El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 Así que me queda raíz de 3 Y b en z La otra componente es b por el seno del tita i ¿Por qué el seno? Porque esto es el cateto opuesto No hay más que eso Esto sale del clásico Esto sale del clásico Esto es 2 por el seno de pi sobre 6 2 por un medio Me da 1 O sea que ya resolvió el problema Esto es 0 Raíz de 3 Y 1 Lo voy a hacer ahora Utilizando el concepto de cosenos directores Que yo lo expliqué En el ejercicio anterior Y voy a llegar al mismo mismo resultado A ver Yo tengo el ángulo con el eje x El ángulo que llamamos alfa Si yo voy del eje x al vector Como esto está en el plano zi Este ángulo es de 90 grados Voy a trabajar en grados El ángulo entre el eje y y el vector Es mi ángulo beta 30 grados Y para el ángulo gamma Es entre el eje z y este Tengo 60 grados Con esos 3 Voy a poder calcular El versor B Que es coseno de alfa Coseno de beta Coseno de gana Esto es coseno de 90 Coseno de 30 Coseno de 60 Coseno de 90 grados 0 Coseno de 30 Raíz de 3 sobre 2 Coseno de 60 1 medio Lo hacen con la calculadora O lo pueden saber de memoria A mi no me pedían el versor B ¿Ven? Siempre los cosenos directores Me dan el versor Bueno Ahora yo sé que el versor B Es el vector B Dividido su norma Como el dato que yo tengo Es la norma Y me piden B Puedo, por así decir, despegar Multiplico ambos lados Por la norma de B La norma de B Por el versor Me da el vector B O sea que B es 2 por 0 Raíz de 3 sobre 2 Y un medio 2 por 0 es 0 Raíz de 3 y 1 Y llegué a la misma solución ¿Cuál es mejor? ¿Cuál está bien? Los dos están bien Los dos son buenos El mejor es el que me sale El que entiendo Y me sale Ahora Si yo entiendo esto Si ya lo sé hacer Porque recuerdo Las funciones trigonométricas En un triángulo Me lo imagino Puedo hacer la representación No me cuesta nada Empezar a pensar en esto Y avanzar Sobre algo firme Que ya tengo Aprendo algo nuevo De eso se trata Estudiar Así que No le tengan miedo A estas cosas Hasta el próximo video